Señoras y señores, quiero agradecer mucho la presencia de mi esposa y le quiero pedir a mi esposa que siga atenta y con una gran disposición para seguir colaborando con entusiasmo a todos los trabajos que tienen que hacerse en beneficio de las familias. Les quiero decir, paisanas y paisanos de Tierra Caliente, que en las últimas cuatro semanas hemos recorrido el Estado para hacer informes regionales. Tenía algún tiempo que no se hacía esta práctica por parte de un gobernador. Y quiero decirles que una de las cosas que más gusto me ha dado es encontrar a mucha gente de las regiones. Saludarlos, escucharlos, recibirles peticiones, abrazarles y entender que Guerrero es un Estado muy diverso. Recordar que Guerrero es un Estado de contrastes. Tenemos riqueza, tenemos turismo, tenemos ríos, tenemos pobreza y tenemos también problemas. Tenemos problemas como me lo he preguntado en otras regiones. Sí, sí tenemos problemas. Uno de los principales problemas que tenemos en el país y al que no escapa Guerrero es el tema de la inseguridad. Yo he recibido con especial ánimo el plan de seguridad que ha presentado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y yo espero que este plan ayude a pacificar Guerrero, ayude a que bajemos los indicadores delincuenciales aquí en el Estado. Yo espero que este plan de seguridad se vea también de manera muy especial para Estados como Guerrero. Porque Guerrero no es un Estado común. Guerrero tiene siembra de marihuana, siembra de amapola y tenemos 500 kilómetros de mares en donde frecuentemente se intenta desembarcar cocaína de parte de los países de Sudamérica. Tenemos una complejidad muy especial que tenemos que enfrentar todos los días. Y en este plan que ha presentado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, esperamos encontrar impulso para que en esta ruta también salgamos adelante. Quiero agradecerles a ustedes su presencia. Nos da mucho gusto estar aquí en Tierra Caliente. Agradecer nuevamente al presidente Reynel sus atenciones. La próxima reunión que hagamos en Tierra Caliente la haremos en otro municipio diferente aquí, a Pungarabato, para que vayamos tocando cada una de las partes, en este caso, de Tierra Caliente. El gobernador del Estado se siente mucho, pero mucho, muy contento de estar con ustedes. Vengo a comprometerme y también frente a la pluralidad y diversidad política que hay en Guerrero y en Tierra Caliente, el gobernador expresa mi más amplia disposición para caminar juntos, para entendernos, para conversar, para llegar a acuerdos en beneficio de los guerrerenses. En este caso, en beneficio de las familias de Tierra Caliente. Como lo he dicho en otros lugares, no será el gobernador quien ande propiciando conflictos o pleitos políticos. El gobernador es el que tiene que poner su mayor parte para que caminemos en paz. El país ya está en una ruta diferente políticamente hablando. La pluralidad es una realidad. El nuevo presidente de la República entrará en funciones dentro de casi dos semanas. Y yo deseo desde aquí, desde Ciudad Altamirano, de Pungarabato, frente a todo Guerrero y a todo el país, que al presidente electo y presidente constitucional a partir del primero de diciembre le vaya bien. Que le vaya bien porque si le va bien a él, le tiene que ir bien a México y le tiene que ir bien a Guerrero. Y nosotros tenemos los pies sobre la tierra. No andamos como distanciarnos del presidente que entrará en funciones, ni mucho menos. Soy tan torpe para andar viendo cómo me peleo con el nuevo presidente de la República. Porque ante todo, tengo presente que soy el gobernador de los guerrerenses. Y como tal, como gobernador de todos los guerrerenses, sin olvidar cada una de las regiones, así debo actuar, pensando en el bien general de todos los guerrerenses. Y estoy convencido de que los presidentes municipales, la presidenta municipal de aquí de la región de Tierra Caliente, la diputada y el diputado en Tierra Caliente local, los senadores de la República y todos los actores políticos deben tener claro que el camino hoy es construir en unidad el progreso y la armonía de México, de Guerrero y de Tierra Caliente. Amigos y amigas, qué bonito terminó el video. El video tiene un gran mensaje. La importancia y el orgullo de ser hombre-mujer de Tierra Caliente. Ya lo dijo uno de los orgullos de la Tierra Caliente, nuestro amigo el actor Gama, originario de Coyuca de Catalán. Ya expresó él todo ese recorrido maravilloso de lo que representa ser calentano y ser calentano. El gobernador de Guerrero viene a saludarles, a ratificar mi compromiso de trabajar con ustedes, a ratificar mi orgullo de ser guerrerense, pero también amigo de la Tierra Caliente y hombre comprometido con esta región. Esta región tiene que caminar y el gobernador viene a decirles que cuentan con el gobernador Héctor Astudillo. Vengo a plantearles que brazo a brazo podamos caminar hacia adelante, mirar el futuro con optimismo y pensar que entre todos la región de la Tierra Caliente debe ser también una región que tenga progreso, que tenga salud en sus familias, que encuentre éxito en lo que se siembra en el campo. Esto es lo que viene a hacer su amigo el gobernador, a decirles gracias Tierra Caliente por además de ser calentanos y calentanos, ser ustedes un distintivo importante de ser guerrerenses. La conducta del guerrerense se transmite fácilmente en la conducta de los hombres y mujeres de Tierra Caliente. Hablar de la Tierra Caliente es hablar de Guerrero y por eso vengo a decirles aquí que viva Guerrero y que viva la Tierra Caliente, que viva la Tierra Caliente, muchas gracias.